Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Les gustan mucho los trolls, a mi me encantan Ah, y por cierto, ya se enterraron que está la nueva película de Trolls World Tour Bueno, y los trolls viven abajo de la tierra Y hay minerales y hay piedras preciosas Así que hoy vamos a hacer un experimento tipo piedra preciosa Para donde viven los trolls Vamos a empezar Lo que van a necesitar es dos frascos Unos palitos Limpiapipas De muchos colores, hilo Y borax, lo consiguen en las farmacias Amiguitos, esto no se come Pidenle ayuda a un adulto para hacer esto Vamos a empezar Lo que tenemos que hacer es darle forma ovalada a los limpiapipas Para que parezcan gelbas Como estas ¡Suscríbete al canal! es un poquito difícil pero no se ven por vencidos y listo, así me quedó el mío después que terminan de engrollar el limpa pipas le ponen un hilo y lo ponen en el palo y lo cuelgan así ya que están colgados le tienen que pedir ayuda a un adulto para que eche cuatro tazas de agua hirviendo y una taza de borra y cuatro ya que un adulto te haya ayudado a poner el agua hirviendo con borrax tenemos que esperar toda una noche hasta el día siguiente ahora solo hay que esperar y ver qué pasa mañana ya es de día vamos a ver cómo están los minerales vamos 6-0 6-0 minerales voy a empezar vamos a sacar todos vamos a sacar todos y vamos a verlos cómo quedaron porque ya como ven son diferentes colores usamos muchos limpia pipas oh miren miren este está muy lindo me encanta voy a poner uno de estos que yo quiero miren qué lindo quedó este corazón de limpia pipa brillante me encanta vamos a ponerlo junto a los demás vamos a ponerlo junto a los demás me encanta este corazoncito está muy lindo voy por mi s la s de su piel se siente esto está muy pesadito porque así queda un baño miren este quedó bien padre este sí parece piedra me encanta vamos a ponerlo con los otros voy por el último de ahí miren que eran minerales aquí abajito me encantó este es el pesadito vamos a ponerlo de aquí y el lilo quedó cristalizado también y vamos por el último voy a empezar voy a empezar wow esto está muy lindo wow esto está muy lindo miren este fue el último miren este fue el último y así quedaron nuestras piedras en nuestro mundo de los trolls quedó muy mágico la verdad me encantaron las piedras quedaron los cristales que creíamos ahora pueden intentar ser estas piedras para el mundo de los trolls en su casa ya que vieron que es muy fácil adiós suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal no 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 no